¿Qué tal amigos y amigas? Soy Corbus y me acompaña como siempre mi cuervo Grip. Y en esta ocasión queremos hablarles de una gran escritora británica, influencia principal en la novela gótica del siglo XVIII. Si pensaron en Mary Shelley, están equivocados, puesto que vamos a hablar de Anne Radcliffe, nacida en 1764 bajo el nombre de Anne Ward, hija de un comerciante, quien posteriormente llegó a casarse con un gran editor conocido como William Radcliffe. Este personaje en 1788 empieza a inspirarla a ella y a pedirle también que publique historias, que escriba historias y bueno, para la gran imaginación y talento de Anne Radcliffe empieza a escribir y a publicar historias que pertenecen a la literatura gótica, o a la literatura de terror. Uno de sus textos más conocidos lleva el título de Los Misterios de Udolfo. Y si alguna vez han escuchado el título pero nunca han visto o leído el libro, seguramente será porque soy fanático de Jane Austen. Así es, Anne Radcliffe fue el impulso para muchos otros escritores, y es que este personaje fue de vital importancia para la creación de muchos textos, de personalidades como Charles Dickens, Edgar Allan Poe, por ejemplo, de pensadores como Mary Wollstonecraft o como Silwater Scott. Y bueno, entre muchos otros escritores, de los principales o de la principal mención que se realiza es de Jane Austen, quien en su libro La Abadía de Northanger hace mención de que Catherine Morland, su personaje principal, se encuentra muy, muy emocionada y muy introducida en la novela Los Misterios de Udolfo de Anne Radcliffe. En este encuentro entre muchos escritores en la literatura, nosotros nos vemos también inmersos en comentarles un poquito sobre esta gran escritora que funcionó como un impulso para este género literario y para muchos pensadores de la época. Así que a disfrutar y a tenerlo también en su biblioteca, a una escritora valiosísima del movimiento de la literatura gótica. Y ya lo saben, pueden siempre suscribirse a nuestro canal en YouTube, nos encuentran como Corvux, y también acá en Instagram compartirnos como arroba Corvux para más libros, más escritores, más reseñas, pero principalmente que formes parte de la historia.